El FMI confirmó que avanzan las negociaciones con el equipo para reforzar las reservas por efecto de la sequía. El FMI y el gobierno continúan esta semana con la renegociación del programa de refinanciación de la deuda argentina y se espera que en los próximos días pueda haber avances en el pedido del equipo del ministro de Economía. Sergio Massa. Miembros del Gabinete Económico habían pedido que el organismo adelante los desembolsos de dólares previstos para este año. Para fortalecer las reservas del Banco Central y estabilizar la crisis cambiaria, en medio del proceso electoral. Así lo confirmaron a A24 con fuentes del FMI, que sostuvieron este lunes, que los equipos del FMI y del Ministerio de Economía continúan trabajando constructivamente para fortalecer el programa respaldado por el Fondo en el contexto de la sequía muy severa. Las discusiones están en curso de manera virtual y se espera que los equipos tengan varias reuniones esta semana para avanzar con el programa. Agregó un portavoz del organismo de crédito internacional. En tanto, desde el equipo económico que conduce Sergio Massa, ratificaron a A24 con que las conversaciones avanzan constructivamente con el objetivo de rebalancear el programa por el impacto de la severa sequía. Las negociaciones se mantuvieron online desde la semana pasada entre el staff técnico del FMI con el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores del Ministerio, Leandro Matkur. El objetivo es recalibrar las metas firmadas en marzo de 2022 teniendo en cuenta el nuevo escenario por la caída de reservas del B grande CRA y del ingreso de divisas por la caída de exportaciones agropecuarias previstas, producto de la sequía. Según informó el gobierno al FMI, la sequía le restó al país ingresos por 20 dólares americanos. 0-0-0 y en consecuencia se incumplieron las metas de acumulación de reservas y déficit fiscal previstas para el primer trimestre de este año. La rápida acción por parte del equipo económico al mando del ministro Sergio Massa para estabilizar los dólares financieros y el incremento de las tasas de interés referenciales. Trajo calma a los mercados financieros y a todos los hogares argentinos, señalaron desde el Ministerio de Economía. Preocupado por la caída de reservas y la corrida cambiaria de semanas atrás, desde el Ministerio de Economía. Aseguraron que tras la intervención del Banco Central, en los primeros días de mayo los dólares financieros se mostraron estables en valores similares a la precorrida. Y los depósitos en los bancos aumentaron en 30 millones de dólares americanos, acumulado de la semana al jueves 4 de mayo. Esto marca una clara implementación de políticas en pos de la estabilidad financiera y previsibilidad en el corto plazo. Insistieron los colaboradores directos del ministro Massa. El rol del gobierno de Joe Biden en la renegociación del programa con el FMI adquirió un rol fundamental. Dado que Estados Unidos tiene mayoría en las decisiones del organismo multilateral. Los avances tienen que ver con el apoyo explícito que brindó Biden durante la reunión bilateral que mantuvo el mes pasado Alberto Fernández y la comitiva económica encabezada por Massa. en la que plantearon la necesidad de adelantar al mes de junio los desembolsos de unos 10.600 dólares millones de dólares que tenía previsto el FMI para todo el año. La necesidad de que Argentina no caiga en una grave crisis económica institucional. En medio de la larga transición electoral que definirá el cambio de gobierno entre las pasos del 13 de agosto y los comicios generales de octubre. Aceleró las negociaciones con el FMI y la promesa de apoyo del gobierno de Estados Unidos. Tras la cumbre entre ambos presidentes en Washington a fines de marzo pasado el gobierno informó que la reunión empezó con Joe Biden pidiéndole a Shein, secretaria del Tesoro Norteamericano, una solución. Semanas más tarde, llegó a Buenos Aires la principal asesora de Biden, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, para reunirse con funcionarios del gobierno argentino, como parte del seguimiento del acuerdo con el FMI y la ayuda financiera de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID. Además de los acuerdos de asociación estratégica en materia de energía, tecnología, seguridad alimentaria y defensa y monitorear la actividad de China en la región.